Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva transmisión en directo hoy miércoles 14 de junio de 2023. Son las 7 de la noche en Colombia y damos comienzo a un nuevo video en vivo en esta ocasión sobre cálculo de una variable. Exactamente con un ejercicio de una integral indefinida que vamos a resolver utilizando lo que se llama el método tabular. Digamos que es un método bastante útil cuando detectamos una integral que debería resolverse por el método de integración por partes, aplicándolo varias veces, digamos de forma consecutiva. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se puede resolver este ejercicio mediante esa alternativa, mediante ese camino que es el método tabular. Y al final vamos a hacer la comprobación. Si vamos a, una vez obtengamos la expresión correspondiente a la antiderivada de eso que tenemos allí de x al cubo por seno de x. Bueno, vamos a hacerle la prueba que consiste en derivar esa expresión y ver si efectivamente nos da esto que tenemos allí dentro de la integral. Este video va a quedar localizado aquí en mi canal Julio Profe, en la lista de reproducción número 6, que es la que se llama cálculo de una variable. Y en mi segundo canal, Julio Profe Net, va a quedar localizado en dos listas de reproducción. Una que se llama integrales, que se las dejo aquí en la descripción del video, donde está, digamos, todo lo que he producido acerca de las integrales, comenzando por las básicas, luego el método de sustitución, después el método de partes, allí va el método tabular. Están luego las integrales por sustitución y partes, cuando se combinan estos dos métodos. Están las integrales por fracciones parciales, están las de sustitución trigonométrica, luego vienen ya lo que son las integrales definidas y las aplicaciones de las integrales, como cálculo de áreas, cálculo de volúmenes, cálculo de longitud de arco. Entonces, todo esto está en la lista de videos que se llama integrales, que está en mi segundo canal Julio Profe Net. Y allí también van a encontrar otra lista de videos mucho más específica, que se llama integración por método tabular, que allí va a quedar localizado exactamente este video. Esa lista de reproducción se las estoy dejando aquí en el chat de la transmisión, en comentario fijado, en la parte superior del chat. Allí tienen a sus órdenes esa lista de videos relacionados con los, digamos, los casos que yo he resuelto aplicando el método tabular. Bueno, listo, entonces vamos a comenzar, como siempre, por aquí saludando a quienes ya nos están acompañando en esta noche de miércoles 14 de junio de 2023. Por aquí saludamos a Rosana Vela, quien suele acompañarnos en los directos. Muy bien, muchas gracias, Rosana, desde Mendoza, Argentina. También tenemos a Efraín Toro, quien nos saluda desde Venezuela. Muchas gracias, Efraín. También saludamos a Orión Vázquez, quien nos acompaña desde Montería, aquí en Colombia, la perla del Sinú. Calculector, nuestro amigo Volodimir, también por aquí conectado, como siempre, muy pendiente de los directos. De verdad, muchas gracias, Volodimir, por estar siempre atento, a pesar de la diferencia horaria que tenemos con Italia, ¿no? O sea, con territorio europeo. Muchas gracias, Volodimir, también los invito a que visiten su canal, tiene videos muy interesantes de matemáticas, de diferentes situaciones. Allí los invito a que vayan y visiten el canal de nuestro amigo Calculector, nuestro amigo Volodimir, que está también allí ya compartiendo contenido de matemáticas. También saludamos a Telmo Miguel Espada Oporto, buenas noches, estimado Telmo, un saludo especial allá en La Paz, Bolivia, muy amable. Nico Herrera, también conectado. También por acá, saludamos a Esencias Cali, Plantas Medicinales y Antivejez. Bueno, muchas gracias por el saludo, muy amable. También saludamos a Mijen63, buenas noches. A ver, vamos a actualizar este chat. Está aquí como, a ver, vamos a actualizarlo, que esto a veces es como que, ahora sí, se me queda allí como detenido. Bueno, dice, sigo saludando por acá, a ver, me devuelvo donde había quedado. Ajá, Nacho por aquí también, Silvia Alejandra Villagrán. Muchas gracias por estar aquí presente, Silvia. También a Toaquiza, Pastuña, Alex Iván, Alexis Sánchez, saludos, nos dice, es de Argentina. Nos saluda Silvia Alejandra Villagrán, Jair Giraldo también, muchas gracias por aquí conectado, Jair. Nelson Batista Rivero desde Sao Paulo, muchas gracias Nelson, un saludo especial allá en Brasil. Samuel Tenorio también por aquí conectado, un gusto Samuel, un placer también volver a saludarte por acá. Charles también, saludos, dice, hace varios años tuve problemas con matemáticas en secundaria, ahora soy licenciado en física y la próxima semana presento mi examen a maestría. Gracias por su contenido, pues muchísimas gracias Charles por tu mensaje y te deseo muchísimo éxito en tu examen de maestría. Muy bien, felicidades. Moisés Rodríguez también desde Puebla, México, nos está saludando. Mata Electrónica también por aquí conectado. Las integrales son fundamentales en el cálculo, totalmente de acuerdo, sí. Mati Ewert, que es el método tabular, bueno ahorita lo vamos a ver en qué consiste. Hernández Castillo, Gregorio también, Terence Strickman también por aquí conectado, nuestro amigo Terence desde México, un saludo especial. Hernández Castillo, Gregorio desde México, ajá. Mati Ewert desde Temuco, Chile, muy bien. Rubén Darío Ramos Carrión también. Huecho Rodríguez desde Panamá, muchas gracias. Eduardo Riff desde Chile, Elizabeth Valderrama Torres desde Cúcuta, muy bien. Desde la Perla del Norte, muy bien. Ciudad de la Frontera exactamente, allí en la frontera con Venezuela, muy bien. Sigo saludando por acá, a ver, Fernando López desde Venezuela, muy bien. Julio Agustín, Megagrobit por acá. Nuestro amigo Megamichi, muy bien. Qué gusto saludar de por acá, nuestro amigo de Costa Rica, también fiel seguidor de mi canal de juegos, acá lo tenemos conectado esta noche. José Galeano desde Paraguay, muy amable José. Gracias. Bueno, vamos a comenzar la clase. Hacemos todo el desarrollo, encontramos la integral por el método tabular, hacemos la comprobación, derivando la expresión que vamos a obtener. Y una vez que yo termine, vuelvo con ustedes para revisar sus mensajes aquí en el chat. Les pido, como siempre, por favor, buen comportamiento en este espacio que es de ustedes. Entonces, vamos entonces con el sonido de la campanita, que es la que nos indica el inicio de la clase. Comenzamos entonces. Tenemos aquí una integral indefinida, la integral de X al cubo por seno de X. Digamos que si intentamos resolver esa integral de forma directa, pues no va a ser posible porque tenemos allí una combinación de funciones. El componente de X al cubo con seno de X, eso no nos permitiría trabajar por métodos directos. O sea, sin acudir a alguno de los métodos de integración. O sea, no hay forma de resolverla de forma directa. Si intentamos el método de sustitución, tampoco vamos a obtener, digamos, vamos a tener éxito realmente intentándolo por el método de sustitución. Bien, entonces, observamos allí una combinación de dos funciones, ¿no? Aquí tenemos una de tipo algebraica, el componente de X al cubo, y por acá seno de X, que es categoría trigonométrica. Entonces, claro, tenemos allí como una función compuesta, por así decirlo, ¿no? O sea, está conformada por un componente algebraico y otro componente trigonométrico. Y entonces, eso nos hace pensar en hilate, ¿no? Recuerden que es como la técnica para resolver en integración por partes, o más bien para poder encontrar el componente U, el que utilizamos en la fórmula de integración por partes, ¿no? Recuerden que en partes uno dice, bueno, la integral de U por DB, eso es igual a U por B menos la integral de B por DU, ¿sí? La famosa fórmula de una vaca menos la integral vestida de uniforme, ¿sí? La fórmula de integración por partes. Entonces, para encontrar el componente U, uno utiliza hilate. Y es cuando las funciones son categoría inversa, funciones, por ejemplo, más que todas las trigonométricas inversas. Inversas, perdón. L es categoría logarítmica, A es algebraica, T trigonométrica y exponencial. Eso para determinar el componente U. En este caso, vemos un componente algebraico y otro trigonométrico, ¿no? Entonces, algebraica, trigonométrica. Recuerden que la técnica de hilate funciona, bueno, después de que hacemos la selección de las dos funciones que intervienen allí, después de que detectamos las categorías, entonces, pues, venimos de izquierda a derecha pronunciando la palabra hilate. Y la primera de las letras seleccionadas que encontremos es la que será el componente U. En este caso, sería la categoría algebraica. O sea, el componente X al cubo haría el papel de U. Y el resto de la expresión, o sea, seno de X por de X, haría el papel de DB. Entonces, digamos, para hacer el arranque de ese ejercicio por el método de partes, tendríamos que decir que U es X al cubo, repito, el componente algebraico, y el resto de la expresión, o sea, DB, sería seno de X por de X. Pero entonces, bueno, listo, empezaríamos a hacer el método de partes y todo muy bien, aplicando la fórmula y todo esto, pero entonces volveríamos a caer otra vez en el método de integración por partes. Y al volver a caer allí y volver a resolver el ejercicio, volvemos a tener que utilizar el método de integración por partes. Entonces, realmente, si nos vamos por ese camino de la integración por partes, tendríamos que aplicar esto tres veces, digamos, consecutivas. Claro, en la medida en que esto va bajando, ¿no? O sea, porque comenzaríamos con X al cubo, luego, bueno, al aplicar el método por primera vez de partes, nos aparece aquí en la integral un componente con X al cuadrado, donde se vuelve a aplicar partes. Y al volver a aplicar partes y tener este componente que lleva la integral, nos aparecería ya con la X. O sea, vamos como bajando exponente. Entonces, claro, se convierte en un ejercicio bastante extenso si lo hacemos por este camino. Repito, por la integración por partes aplicando el método tres veces, digamos, de forma consecutiva. Entonces, para estos casos, donde pasa esto, donde sucede esto, de que, bueno, de que la integral, de que podemos visualizar que el método de integración por partes se va a aplicar de forma consecutiva varias veces, y donde esta potencia, sobre todo, es la que va bajando, digamos, va bajando exponente. Entonces, ahí es cuando conviene utilizar el método tabular, que es el que vamos a ver a continuación. Ahora, es un método completamente lícito, ¿no? No vayan a pensar que, no, esto es un, esto es una cosa allí como, como inventada al azar, y eso, pues, realmente no es confiable. No, de ninguna manera. O sea, realmente es un método. Ahorita vamos a ver precisamente con la comprobación. Vamos a ver que efectivamente funciona. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Así como, como con lo de hilate, ¿no? Seleccionamos un componente algebraico y otro trigonométrico. Acá lo que hacemos es llamar este componente, por ejemplo, ADX, el componente X al cubo, y el otro componente, seno de X, lo llamamos B de X. ¿Sí? Para hacer el método tabular. Y entonces, vamos a crear aquí como dos columnas. La primera se va a llamar ADX y sus derivadas. Y sus derivadas. O sea, vamos a crear dos columnitas. O sea, el componente ADX, lo vamos a colocar aquí y vamos a hallarle sus derivadas. Y acá enseguida, vamos con el otro componente que se llama B de X. Y a ese vamos a hallarle sus integrales. ¿Sí? Ahora, claro, este método, digamos que tiene, por así decirlo, como unas ciertas condiciones para que pueda funcionar. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, como pueden ver acá, elegimos un componente que vamos a derivar. En este caso, el componente X al cubo. Entonces, vamos a derivarlo. Vamos a hacer el proceso de derivación. Derivada de X al cubo sería 3X al cuadrado. Derivada de 3X al cuadrado sería 6X. Derivada de 6X sería 6. Derivada de 0, perdón, derivada de 6 nos daría 0, ¿no? Recordemos, derivada de una constante es 0. Derivada de 0, otra vez daría 0. Y así sucesivamente, ¿no? Si continuamos derivando eso hacia abajo, pues nos sigue dando 0. Entonces, miren, ¿sí ven? O sea, el componente X al cubo, que es el que hemos llamado ADX, se va a derivar, o sea, al ir, cuando se va derivando, pues su exponente se va reduciendo hasta que llega un momento en que obtenemos una constante y de ahí, digamos, en adelante lo que tenemos es puro ceros. Claro, porque como lo que se hace es derivar de manera consecutiva, pues al obtener la constante de allí en adelante, su derivada será 0 todo el tiempo. Entonces, esa es la primera columna que creamos. Y por el otro lado tenemos el componente B de X, que es seno de X. Vamos a escribirlo justamente al frente de seno de X, perdón, al frente de X al cubo, ¿no? O sea, que quede enfrente a frente el componente ADX, que es X al cubo, y acá están sus derivadas, y justo enfrente de X al cubo va el componente B de X, que es seno de X. Y acá vamos a hallar sus integrales. Entonces, atención, aquí tenemos que tener una expresión cuya integral sea, entre comillas, fácil de obtener. O sea, que también podamos ir integrando de forma rápida, de forma ágil. Entonces, esas son como las, por así decirlo, las condiciones que nos exige el método tabular. Que el componente A, pues sea, ojalá, pues claro, como pueden ver, una potencia. En este caso, X al cubo, que al derivar, pues llega a un punto en que nos da 0, tal como sucede aquí. Y el otro componente, pues tiene que ser una expresión que sea fácilmente integrable. Entonces, comenzamos acá. ¿Cuál es la integral de seno de X? Pues en este caso sería menos coseno de X. Sí, aquí nos remitimos a las integrales básicas, ¿no? Integral de seno es menos coseno. ¿Por qué? Porque al derivar menos coseno de X nos da seno de X. Sí, recuerden, la derivada de coseno de X es menos seno de X. Pero con este menos nos queda seno de X positivo. Ahora, integramos menos coseno de X. ¿Cuál es la integral de menos coseno de X? La integral de coseno solito sería seno, ¿no? Sí, si integramos coseno nos da seno, porque la derivada de seno es coseno, pero tiene un menos. Entonces, la integral de menos coseno, pues sería menos seno. Ahí está. Lo podemos comprobar derivando, ¿no? O sea, derivó esto, me tiene que dar esto. Derivada de menos coseno de X es seno de X. Derivada de menos seno de X, la derivada de seno de X es coseno de X. Con este menos queda menos coseno de X. Aquí está. O sea, nos podemos también verificar esto derivando si nos movemos de abajo hacia arriba. Integral de menos seno de X. A ver, sería una expresión que al derivarla nos dé menos seno de X. Pues eso es coseno. ¿Sí? Coseno de X. Sí, o sea, todo el tiempo, recordemos el concepto de integral, ¿no? O sea, si yo integro esto, pues es obtener una expresión que al derivarla me dé esto de acá. Entonces, en este caso, bueno, menos coseno de X, su derivada es seno de X. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, íbamos acá. Si derivo coseno de X, me da menos seno de X. Listo. Y acá, la integral de coseno de X, o sea, ¿cuál es la integral de coseno de X? Pues aquello que cuando yo lo derivo, me da coseno de X. En ese caso, pues eso sería seno de X. ¿Sí? Derivada de seno de X es coseno de X. Derivada de coseno de X es menos seno de X. Derivada de menos seno de X es menos coseno de X. Derivada de menos coseno de X es seno de X. Y así, o sea, como pueden ver, ese es como el objetivo. O sea, poder tener aquí una expresión que sea fácilmente integrable y que incluso lo podamos comprobar derivando fácilmente si tomamos el camino contrario. Y nos quedaría faltando, bueno, realmente aquí no necesitamos más. Bueno, aunque podemos obtener aquí la otra que va enfrente de este cero, ¿no? La integral de seno de X, pues sería menos coseno de X. Volveríamos al comienzo prácticamente. Si integral de seno de X sería menos coseno de X. O sea, prácticamente si seguimos, pues esto vuelve y se repite, ¿no? Se repite, por así decirlo, la secuencia. Entonces, vamos recapitulando. Tenemos el componente adX, X al cubo, el componente b de X, que es seno de X. Esto lo derivamos de forma consecutiva. Esto lo vamos integrando también de forma consecutiva. Y entonces ya con esas dos columnas, teniendo cuidado de que esto esté, digamos, alineado, ¿no? O sea, que cada expresión que vamos obteniendo quede en frente a frente, pues ya nos va permitiendo encontrar los componentes que necesitamos para armar lo que es la integral. Perdón un momentico, hasta este momento yo voy a revisar mis apuntes para saber que esto está bien acá. Seno de X, ajá, menos coseno de X, menos seno de X, ajá, coseno de X, ¿sí? Seno de X y menos coseno de X. ¿Está bien? O sea, muy importante que vamos controlando el proceso, ¿no? Recuerden que eso es lo más importante. Listo. Entonces, ahora lo que hacemos es empezar a conectar, pero, digamos, en diagonal. El primer componente de acá, digamos, con el segundo de acá. O sea, vamos a hacer esta conexión de esta manera, así. Conectamos X al cubo con menos coseno de X y esto va con signo más. Atención, esto tiene como sus exigencias. O sea, esta primera conexión va con signo más. Ahora, este segundo componente lo conectamos con el que va a continuación acá. O sea, nos vamos moviendo como en diagonal. Aquí está, 3X al cuadrado va conectado con menos seno de X y esto lleva signo menos. Ahora, 6X va conectado con este, ¿no? Con coseno de X. También nos movemos en diagonal. Allí está. Otra vez lleva signo más. Como pueden ver, los signos se van intercalando. Vamos ahora con 6 que irá conectado con seno de X. Allí está. Esto llevaría signo menos. Y ahora 0 va conectado con menos coseno de X y llevaría signo más. O sea, ese es como la, los requisitos de este método tabular. Aquí el componente A de X con sus derivadas. Aquí el componente B de X con sus integrales. Expresión fácilmente derivable hasta que nos da 0. Expresión fácilmente integrable. Casi que, bueno, de tal forma que pues llega un momento en que la secuencia se repite y luego vamos conectando de esta manera, o sea, como en diagonal en forma descendente, por así decirlo, de izquierda a derecha. Pues, vamos conectando los componentes y esto con signos intercalados empezando siempre con positivo. Entonces, listo. Ya con eso, ahora sí vamos a comenzar con la construcción de la respuesta para esa integral, la integral de X al cubo por seno de X. Entonces, bueno, vamos a comenzar conectando este componente con este de acá y atención, empezando con este signo. Entonces, comenzaremos con signo más X al cubo y esto multiplicado por menos coseno de X. Aquí sí es recomendable pues que tengamos pues usar paréntesis, que tengamos presente el uso de los paréntesis para hacerlo bien, o sea, que no vamos a cometer ningún error de signo, ¿no? Entonces, repito, comenzamos con signo más, aquí está, X al cubo multiplicado por menos coseno de X. Ya tenemos el primer término de lo que será la solución para esa integral. Vamos ahora con este signo, entonces, signo menos, ¿sí? Ahora vamos con este signo menos, 3X al cuadrado, 3X al cuadrado y esto multiplicado por menos seno de X. Entonces, entre paréntesis, menos seno de X, sí, o sea, es mejor proteger con paréntesis esa expresión que es negativa. Después tenemos más, entonces, signo más, aquí está, vamos con 6X multiplicado por coseno de X, 6X y esto por coseno de X, bueno, aquí no necesitamos proteger esto con paréntesis porque coseno de X es una cantidad positiva. Después tendríamos menos, sería entonces, 6 multiplicado por seno de X, entonces, 6 por seno de X y después tendríamos más, bueno, voy a seguir por acá, punticos suspensivos, vamos a seguirlo por acá abajo, tendríamos más y bueno, ojo, 0 por menos coseno de X, vamos a escribirlo, 0 por menos coseno de X, pero, ¿qué pasa? pues, este producto nos va a dar 0, o sea, 0 por esto nos da 0, si esto lo continuamos acá integrando y acá pues seguimos derivando, esto sigue dando 0, o sea, que ya el resto de conexiones de aquí para abajo pues nos va a dar 0, tal como sucede con esta primera, 0 por esto nos va a dar 0, de allá hacia abajo todo nos dará 0, o sea que ya nos despreocupamos por escribir más términos y rematamos con la constante C, recordemos que debemos agregar la C porque estamos resolviendo una integral indefinida, entonces, bien, allí ya tenemos digamos lo principal, lo básico de lo que es la respuesta que ha sido la conexión de estos componentes teniendo en cuenta estos signos, estos signos son los que van digamos los que van conectando los términos como pueden ver, bueno, signo más para el primero, signo menos para el segundo, signo más para el tercero, signo menos aquí para el cuarto, signo más para el quinto término, o sea, muy importante que tengamos presente estos signos y la conexión que se va haciendo entre los componentes que tenemos en ambas columnas, entonces, listo, vamos a revisar hasta ese punto a ver que lo hayamos hecho bien, tengo X al cubo por menos coseno de X, ajá, menos 3X al cuadrado por menos seno de X, vamos bien, más 6X por coseno de X, exactamente, menos 6 por seno de X más E, vamos bien, listo, entonces ahora sí vamos a pulir la respuesta, vamos ya a empezar como a refinar esta expresión que hemos obtenido para que nos quede bonita, para que nos quede bien presentada, ¿no? o sea, ese es el objetivo y ya después podamos hacer la comprobación mediante la derivación, ya esto lo podemos quitar inclusive lo de los componentes a de X y b de X los podemos retirar, ya los utilizamos para las dos columnas que acabamos de construir, entonces, bueno, veamos cómo nos va a quedar esto, a ver, vamos a colocar por aquí el símbolo igual, pero aquí volvemos a escribir el ejercicio original, integral de X al cubo, X al cubo por seno de X con su respectivo diferencial de X allí está, entonces, vamos a comenzar a refinar esta respuesta, por acá tenemos X al cubo por menos coseno de X bueno, más por menos nos da menos, tendríamos menos X al cubo por coseno de X allí está, primer término, acá tenemos menos 3X cuadrado por menos seno de X menos por menos nos da más, entonces, tendríamos 3X al cuadrado por seno de X allí está, luego por acá tenemos más 6X por coseno de X y finalmente menos 6 seno de X menos 6 seno de X esto, pues acá, como dijimos ahora 0 por esto, todo esto nos va a dar 0, o sea, realmente allí nos podemos despreocupar por eso y rematamos aquí con la constante C más la constante C y miren, ya tenemos la solución toda esta expresión pues es la antiderivada de X al cubo por seno de X es el resultado de esa integral indefinida vamos a comprobar hasta ahí menos X al cubo por coseno de X ajá, más 3X cuadrado por seno de X ajá, más 6X por coseno de X sí, menos 6 seno de X más C o sea, que aquí ya podemos declarar esto como la respuesta del ejercicio o sea, esta expresión, ¿no? desde aquí desde el signo menos hasta el más C toda esta expresión es la respuesta para ese ejercicio para esa integral indefinida utilizando el método tabular como pudieron ver pues, o sea, no se compara digamos lo que nos demoramos haciendo este ejercicio por método tabular versus lo que pasaría si utilizamos el método de integración por partes tres veces consecutivas entonces realmente sí tiene sus ventajas conocer y aplicar correctamente este método tabular o sea, ahora se llama tabular pues por la tabla, ¿no? la tabla que se genera o sea, esa que vimos formada por dos columnas ¿sí? y pues la teniendo cuidado pues de tener frente a frente las expresiones para luego poder conectarlas en forma diagonal ¿sí? por eso se llama método tabular entonces, listo allí tenemos ya la expresión vamos a hacer la prueba para que podamos tener la tranquilidad ¿no? de que esa respuesta es correcta vamos a hacer la prueba y recordemos que la prueba de una integral pues se hace derivando la expresión que se ha obtenido entonces vamos a derivar con respecto a x derivada con respecto a x pues toda esta expresión que tenemos acá entonces vamos a escribirla ¿no? sería menos x al cubo por coseno de x luego tenemos más 3x cuadrado más 3x al cuadrado por seno de x luego tenemos más 6x por coseno de x más 6x por coseno de x y luego menos 6 seno de x y pues más c ¿no? o sea no podemos olvidar la c la constante de integración cerramos el paréntesis aquí simplemente lo que estamos es como enunciando o más bien en sí como anunciando más bien por primera vez anunciando que vamos a derivar con respecto a x toda esta expresión o sea estamos colocando allá a la izquierda el operador para derivar todo esto que tenemos acá o sea la expresión que hemos obtenido como antiderivada vamos a derivarla con respecto a x entonces listo vamos a comenzar entonces con el proceso de derivación como tenemos varios términos que están pues sumando o rezando entonces vamos a derivar cada uno de esos términos o sea es lo que nos ordena la regla de la suma y la resta para las derivadas en el primer término atención tenemos aquí un productico entonces aquí vamos a aplicar la regla del producto a ver con mucha atención con mucha concentración la vamos a aplicar ese será el primer componente menos x al cubo y ese será el segundo componente coseno de x entonces recordemos la regla del producto ¿no? vamos a recordarla por acá vamos a hacerla por acá chiquitica aquí puede ser recordemos que un producto derivado de un producto ¿no? derivada de a por b es a prima por b a prima por b más a por b prima ¿sí? o sea derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo entonces vamos a aplicar la regla del producto aquí en este primer término comenzamos con la derivada del primer término derivada de menos x al cubo sería menos 3x al cuadrado allí estaría a prima y esto por b o sea por el segundo componente sin derivar que es coseno de x luego tenemos más el primer componente sin derivar que es menos x al cubo ¿no? lo escribimos con paréntesis porque es una expresión negativa y esto multiplicado por la derivada del segundo término o el segundo componente derivada de coseno de x es menos seno de x también lo ponemos con paréntesis lo protegemos con paréntesis porque es una expresión negativa entonces hemos aplicado la regla del producto para este primer componente donde hay un producto de expresiones que contienen la x aquí está entonces a prima por b más a por b prima pasamos ahora al siguiente término donde también tenemos un producto el primer componente es 3x al cuadrado y el segundo componente es seno de x entonces vuelve y juega la regla del producto entonces tenemos más derivada del primer componente derivada de 3x al cuadrado sería 6x por el segundo componente sin derivar seno de x luego tenemos más el primer componente sin derivar 3x al cuadrado por la derivada del segundo componente la derivada de seno de x que es coseno de x allí está entonces a prima por b más a por b prima aplicándolo aquí en el segundo término pasamos acá al tercer término otro producto vemos el componente 6x será el primer componente y coseno de x al segundo componente entonces tenemos más vamos a hacerlo por aquí a ver me agacho un poquito entonces derivada del primer componente derivada de 6x sería 6 por el segundo componente sin derivar que es coseno de x luego tenemos bueno más el primer componente sin derivar que sería 6x por la derivada del segundo componente la derivada de coseno de x que sería menos seno de x allí está entonces miren tenemos ya la regla del producto aplicada aquí aquí tenemos entonces a prima por b más a por b prima seguimos acá con este término vamos a poner acá punticos suspensivos punticos suspensivos para seguir por acá entonces tenemos aquí derivada de este término realmente aquí no necesitamos aplicar regla del producto porque aquí pues tenemos el primer componente es constante vemos que es un bueno es un menos 6 y el segundo componente tiene la x entonces este primer componente se queda quietico o sea que haría menos 6 y procedemos a derivar el componente vecino que es el que contiene la x derivada de seno de x pues sería coseno de x recordemos que la regla del producto como tal digamos amerita aplicarla es cuando los dos componentes contienen la x o la variable en cuestión en este caso pues la x pero si uno de los componentes es constante pues ese componente se deja quietico porque está multiplicando ¿no? se deja quietico y se procede a derivar el componente vecino que es el que si contiene la x y finalmente tendríamos más la derivada de c derivada de la constante que sería cero listo entonces miren ahí hemos aplicado ya lo que es la derivación de toda esta expresión ¿sí? teniendo pues precaución de derivar cada uno de los términos y especialmente en los tres primeros aplicar la regla del producto listo vamos a continuar entonces ya con el proceso de simplificación y organización de cada uno de esos términos por acá tenemos menos 3x al cuadrado por coseno de x realmente bueno ese primer término no presenta ninguna novedad atención aquí tendríamos más bueno menos x al cubo por menos seno de x menos por menos nos va a dar más con este más sigue siendo más entonces tenemos x al cubo por seno de x seguimos por acá bueno con más 6x más 6x por seno de x listo luego por acá tenemos más 3x cuadrado 3x al cuadrado por coseno de x listo por acá tenemos más 6 coseno de x más 6 coseno de x por acá tenemos más 6x por menos seno de x eso sería menos ¿no? más por menos da menos 6x por seno de x y empatamos con eso que tenemos allá ¿no? que es menos 6 a ver espero que no se me vaya a salir esto de foco allá menos 6 coseno de x y listo ¿no? porque bueno el 0 no lo incluimos pero un momentico yo me aseguro bueno si por fortuna se alcanza a ver esto de acá bueno si menos mal no me salí de la zona que tengo pues encuadrada para ustedes listo entonces ya tenemos miren toda esta expresión tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos o sea es un polinomio por así decirlo de 7 términos entonces lo que vamos a hacer ahorita es empezar a mirar si hay términos semejantes o términos que se puedan simplificar miremos acá tenemos por acá menos 3x cuadrado por coseno de x y aquí tenemos más 3x cuadrado coseno de x o sea los dos términos aparecen con signos contrarios son términos opuestos entonces digamos que ellos se van a eliminar entre sí ¿no? la suma entre ellos nos daría 0 lo mismo va a suceder por ejemplo a ver con este de acá miren más 6x seno de x con menos 6x seno de x también dos términos que son opuestos entonces se van a cancelar o eliminar entre sí y lo mismo nos va a suceder con este más 6 coseno de x y acá está menos 6 coseno de x o sea que esto se nos elimina con esto de acá y entonces después de hacer todas esas cancelaciones ¿qué nos ha quedado? atención aquí está miren esta expresión es la única que nos ha quedado como sobreviviente la expresión x al cubo por seno de x que es justamente lo que tenemos acá sí lo que tenemos dentro de la integral entonces miren de esta forma comprobamos que al derivar todo esto que tenemos acá toda la expresión que hemos obtenido mediante el método tabular aquí está entonces después de hacer toda la derivación toda la organización de términos después de su simplificación pues nos ha quedado como única expresión sobreviviente esta que está aquí x al cubo por seno de x que es justamente lo que tenemos acá en el integrando entonces bueno de esa forma ya quedamos totalmente digamos tranquilos pongámosle por acá como la señal de que listo la prueba ha sido exitosa porque repito hemos obtenido que la derivada de todo esto es x al cubo por seno de x aquí lo tenemos y entonces bueno de esa forma ya quedamos absolutamente tranquilos de que el procedimiento es correcto de que esta expresión es confiable como antiderivada o como respuesta para este ejercicio para la integral de x al cubo por seno de x resuelta mediante el método tabular y listo suena la campanita y con esto terminamos la clase terminamos la explicación en esta ocasión allí pues ya hemos resuelto el ejercicio tienen un vídeo más sobre el método tabular repito para resolver integrales que también podría podrían resolverse por el método de integración por partes pero aplicando este método varias veces de forma consecutiva entonces realmente si es pues bastante útil bastante digamos menos laborioso poder aplicar el método tabular que nos ayuda en estos casos especiales bueno vamos a revisar por acá a ver quienes están todavía conectados en la transmisión en el chat entonces por aquí tenemos a ver me devuelvo un poquito bueno voy a saludar a ver quienes están por acá a ver me devuelvo un poquito a ver por aquí está el colector escribiendo bueno sí muy bien muy bien bueno Alonso G grande muchas gracias muy amable Alonso por acá dice Simons que belleza este método doctor sí realmente es bastante bastante bonito el método el método tabular yo por allí lo conocí en un texto de cálculo si no estoy mal es el cálculo de Tomás si no me falla la memoria bueno hace ya varios años cuando yo daba clases particulares estudiantes universitarios allí fue cuando conocí en este libro de cálculo el método tabular no lo conocía la verdad pues nunca lo vi en la universidad lo conocí repito en mi ejercicio como profesor particular y cuando revisaba los textos perdón perdón que se me fue la voz voy a tomar agüita ya ya después de hablar mucho se me fue la voz claro después de revisar los textos que ellos llevaban a sus clases conmigo fue que conocí el método tabular y de verdad que es una maravilla porque acorta bastante camino versus lo que uno haría pues por el método de interacción por partes listo dice este método me parece que viene de la vaca vestida de uniforme exactamente dice EA Games PBZ muy bien exactamente dice como lo explicó Julio Profe la vaca te va a quitar demasiado tiempo aquí exactamente así es de calculector muy bien Juan Carlos José Jaro muchas gracias por tu mensaje dice profesor Marcelo Alejandro Romero de hecho si proviene de la fórmula porque el primer término es U por B el segundo se obtiene de la integral el segundo termina de la fórmula y así sucesivamente exactamente es el calculector este es el método que usa Black Pen Red Pen Black Pen Red Pen bueno no sé qué es Black Pen Red Pen pero aquí Bolodimir nos estará ilustrando de qué trata esto dice Vincent Jones es un método solo para integrales polinómicas y acotadas bueno pues sí para integrales que tienen como les decía esta combinación la combinación de un componente algebraico un componente bueno una potencia o inclusive sí aquí podría haber un polinomio o sea aquí podríamos tener una expresión polinómica de varios términos que claro al derivar eso repito eso se va como reduciendo hasta que llega un punto en que ya la derivada es cero o sea queda una constante luego pues su derivada es cero y allí en adelante nos da cero y a este lado pues tenemos una expresión que también es fácilmente integrable y que en cierto modo se vuelve como un ciclo o sea como pudieron ver entonces básicamente deben como cumplirse esas dos condiciones o sea para que el método funcione para después al realizar la conexión así en diagonales como les mostré pues se forma toda esta expresión bueno la primera que teníamos acá arriba se forma toda esa expresión claro eso queda una expresión un poco larga y allí pues la prueba de fuego es la derivación o sea ojo no puede uno conformarse o si creerle pues ciegamente al resultado que nos da pues el método o sea lo mejor es hacer la prueba o sea ir bueno si obtuve esa expresión la derivo hago pues me tomo el tiempo de hacer la derivación y todo eso para efectivamente comprobar que si me está dando esto de acá es la única forma de al final de al final perdón tener como esa tranquilidad ¿no? de que el método sea ejecutado de forma correcta exactamente profesor Marcelo Alejandro Romero exactamente lo que usted dice o sea cuando son integrales que se forman que se tornan recursivas o más bien como cíclicas o sea bueno no es que es que es diferente cíclica ¿no? claro cíclica es cuando cuando yo estoy resolviendo la integral y a este lado me aparece lo que tengo acá ¿no? que es cuando toca trasladar este término acá como por allá lo expliqué ¿no? con el método cuando expliqué por ejemplo la combinación de la integral de e a la x con seno de x por ejemplo o la integral de e a la x con coseno de x ese tipo de integrales cae uno como en un ciclo y digamos que allí hay que saber en qué momento parar para no continuar en ese ciclo sin fin sino que toca detenerse en un momento trasladar un término que está aquí al lado derecho de la igualdad y traerlo acá pues al lado izquierdo para agruparlos y bueno darle ya la salida al ejercicio este es más bien claro cuando uno ve que el método de integración por partes habría que aplicarlo varias veces ¿no? de forma repetitiva si es esta es como la diferencia ajá dice no justamente lo que estoy diciendo EA Games este método también se puede aplicar para las integrales de exponenciales por trigonométricas no justamente ahí no funcionaría ahí no funcionaría porque si usted acá tiene una expresión exponencial y acá una trigonométrica la exponencial por ejemplo EA la X si usted la deriva nunca le va a dar 0 ¿sí? o sea ya se queda ahí todo el tiempo como EA la X entonces realmente lo que necesitamos es que en algún momento esto pare ¿no? o sea que nos aparezca esto que nos aparezca un componente acá en la columna izquierda que haya un componente 0 que al multiplicar por lo que tenemos en la columna derecha así en diagonal pues ya digamos anulemos de ahí en adelante todos los términos porque si no ¿qué haríamos en un ciclo sin fin? esa es la esa es la diferencia lo que hay que detectar allí cuando sirve y cuando no sirve el método tabular exactamente ahora me devuelvo un poquito por acá uff bueno por aquí hay bastantes comentarios a ver me adelanto un poquito Efraín Toro dice muy buena su clase muchas gracias Efraín ya que se puede sacar la intera por partes y también por el método tabular exactamente se puede hacer por las dos formas pero ya ven que por método tabular es mucho más corto ¿no? mucho más sencillo sigo por acá dice Luna Rosado Luis Antonio tienes videos de cálculo vectorial bueno no exactamente no no realmente de cálculo vectorial me falta hacer videos sobre todo lo que sea digamos derivadas o integrales de funciones vectoriales de esa parte todavía no tengo videos allí pues es otra de las tareas que tengo pendientes Telmo Miguel Espada Porto muchas gracias Telmo estimado Telmo por su mensaje usted siempre pues reconociendo mi trabajo muy gentil muchas gracias por apreciar mis explicaciones dice calculector una parte de mi experiencia la conseguí como moderador del servidor de mate fácil en discor ah muy bien claro sin duda allí se aprende bastante también como moderador de estos grupos de matemáticas claro que sí Santiago Malpica es usted un gran profesor gracias por compartir sus conocimientos muchas gracias Santiago por tus palabras gracias con el mayor gusto allí quedan a sus órganes siempre mis videos claro que sí dice Nelson Batista Ribeiro ¿qué método le da mayor seguridad y posibilidad de precisión? ya que el tabular tiene simplificaciones donde se pueden cometer errores bueno no realmente ya saben pues lo que he dicho anteriormente por rapidez el método tabular es mucho más conveniente que aplicar el método de interacción por partes digamos varias veces o sea eso sí no hay duda lo que hay que tener cuidado exactamente es pues mucha precaución al momento de construir digamos la expresión o sea como ven claro es un poco arriesgado o hay bastante probabilidad de pronto de cometer un error sobre todo de signos ¿no? o de pronto que en alguna integral no me quedó bien hecha cuando hago la secuencia de las integrales o de pronto en las derivadas o sea al final es como digo siempre controlar el proceso si tengo control del proceso de cada una de las etapas si voy asegurando me voy comprobando como ustedes vieron cuando yo saqué la lista de integrales de seno de x ¿no? integrales de seno de x y así sucesivamente yo lo que hacía era devolverme o sea voy chequeando rápidamente en sentido contrario voy derivando para saber que eso está bien ¿sí? porque no puedo o sea no hay forma de que tengamos un error o sea es un error en ese proceso es imperdonable porque nos va a afectar todo lo demás o sea si alguno de esos componentes está equivocado o sea tiene algún error pues lógicamente la respuesta final no nos va a dar mucho menos nos va a funcionar la prueba entonces por eso repito siempre control del proceso o sea controlar cada etapa del ejercicio no correr no saltarse los pasos sino llevar siempre todo como con mucho detalle con mucha precaución de esa forma avanzamos de forma segura y hacia una solución confiable por acá con mucho gusto EA Games con mucho gusto ahí pues me alegra que te haya servido la aclaración y estuvo muy buena tu pregunta ¿sabes? estuvo muy buena la pregunta porque claro uno puede pensar ah pues si el método tabular me sirve en esta situación también me podría servir si aquí tengo un componente exponencial y un otro trigonométrico pero ya saben que no ya saben que no ahí no es conveniente utilizar el método tabular bueno por acá a ver desde Max es Shuping Gawa Noriega desde Perú muchas gracias Red Radio también Sirena Sánchez dice yo aprendo mucho con sus videos pero me gustaría que al final de cada video nos ponga un ejercicio de práctica y que la matemática se aprende practicando muchas gracias y bendiciones bueno si en algunos videos yo he hecho eso les dejo al final algún ejercicio sugerido pero bueno yo pienso que eso ya es tarea de ustedes o sea esa parte si es tarea de ustedes de yo les hago los videos le hago la explicación yo pienso que ustedes también tienen que ir a los libros buscar bueno ir a las secciones ya de ejercicios y practicar practicar muchísimo claro repito algunas veces lo he hecho les dejo por allí algún ejercicio de práctica pero considero que esa parte si debe hacerla cada uno de ustedes en internet o sea bueno si no tienen los libros a su alcance en internet pueden entrar a muchas páginas y consultar allí los listados de ejercicios para practicar realmente claro no existe otro camino es la práctica la que hace el maestro es la única forma como uno gana seguridad destreza y todo esto entonces bueno de todas formas gracias Sirena Sánchez por tu sugerencia como les digo algunas veces lo hago otras veces pues la verdad no no lo contemplo de verdad pues que me concentro más es en la preparación del ejercicio y hacer la explicación acá pues con todo el detalle para que ustedes ya tengan herramientas o por lo menos como una idea de cómo ir a enfrentar otros ejercicios similares Wilson Reyes desde Guatemala muchas gracias Wilson dice Toquiza Pastuña Alex Iván cuando la de integrales por fracciones si tengo que hacer por allí más integrales por fracciones parciales si es eso a lo que te refieres si si tengo pendiente hacer más de esos Melanie Herrera buenas noches muchas felicidades Melanie en tu cumpleaños que gusto un saludo especial allá en Perú muchas felicidades Melanie gracias por estar aquí en la transmisión y que pases muy bien en tu día dice Mate Electrónica las matemáticas es de practicar y practicar mucho la clave es comprender el tema y practicar exactamente pero ojo también es importante afianzar la teoría siempre digo esto antes de entrar digamos a esa fase o a esa sesión de práctica de ejercicios y todo esto primero comprender bien la teoría conocer como las reglas de juego si los conceptos bueno lo que se puede hacer lo que no se debe hacer eso es bien importante conocerlo por eso repito es importante también consultar los libros si los libros no se han extinguido todavía no son piezas de museo ojo con eso son realmente fuentes valiosas de información bueno sé que muchos de ustedes ya los consultan es en formato pdf seguramente en internet pero si cuentan con libros físicos todavía en sus casas o tienen acceso a ellos créanme que hay información valiosísima que les puede servir o más bien que van a necesitar si realmente cuando uno cuando eso está bien claro cuando uno no ha logrado afianzar los conceptos las definiciones las propiedades ahora si uno se puede digamos dirigir hacia la zona de práctica hacia esa fase de resolver ejercicios y justamente aplicar lo aprendido entonces bien importante eso o sea claro con la práctica sin duda se logra la destreza la seguridad como siempre digo pero antes de eso tiene que existir lo que se llama la comprensión teórica si en este caso repito con lo del método tabular saber cuándo es que yo lo puedo aplicar bueno saber que tengo que hacer dos columnas en una tengo que derivar en otra tengo que integrar por eso claro en cálculo de una variable los cuando se llega a este punto ¿no? al punto de resolver integrales muy importante muy muy importante no olvidar las derivadas si aunque ya las derivadas quedaron atrás digamos como tema pues resulta que acá se están aplicando todo el tiempo claro cuando uno aplica el método de sustitución cuando aplica el método de partes cuando hace por ejemplo sustitución trigonométrica bueno todo el tiempo hay que estar como usando las dos cosas integración derivación integración derivación y por allá cuando se llega después por ejemplo a cuestiones diferenciales pues ni se diga todo el tiempo funcionan las dos cosas ¿no? derivación e integración entonces ya es importante no perder de vista esos conceptos y aplicarlos pues lógicamente cuando sea el caso exactamente Nelson Batista dice bueno claro yo tengo acá ya pues bastantes videos esos también sirven de práctica por supuesto claro que sí una buena forma de ponerse a prueba es bueno elijo un video puede ser de los míos puede ser de otro compañero de youtuber el que ustedes prefieran toman el video digamos bueno lo inician lo pausan y dicen bueno yo voy a resolver este ejercicio lo resuelvo y luego pues voy y miro el video y comparo o sea comparo la respuesta o comparo el proceso a ver cómo quedó y esa es una muy buena forma es una excelente manera de ponerse uno a prueba si realmente pues ha comprendido ¿no? y ha captado los conceptos y los está aplicando bien a la hora de resolver estas situaciones The Best Voce Final sí tengo algunos videos de ecuaciones diferenciales están aquí en mi canal principal en la lista de videos número 8 que es la que se llama matemáticas superiores allí hay algunos videos que he producido sobre ecuaciones diferenciales no son muchos pero sí pues hay algunos que le pueden servir Marta Jaramillo buenas noches qué orgullo para nosotros los colombianos tener un profesor de su calidad humana muchas gracias Marta dice felicitaciones y bendiciones desde Medellín muy amable estimada Marta Jaramillo muy gentil por sus palabras muchísimas gracias en verdad muy amable listo calculector llamándole la atención a The Best voz no tienen que escribir la pregunta varias veces o sea con una vez que la escriban es suficiente no tienen que pues hacer spam allí bueno listo ya los últimos mensajes Héctor Hugo Pérez desde Yucatán dice excelente método gracias por sus enseñanzas es con mucho gusto estimado Héctor Hugo ajá a ver otros mensajitos ya antes de irnos a descansar André o ese dice una pregunta similar vino en mi examen y yo no sabía bueno ahí sí pues lo siento muchísimo André pero miren que de este método tabular yo ya tengo otros dos videos más viejitos o sea justamente los dos que tengo o sea este es el tercero que hago de este tema los dos anteriores ya pues son de hace rato o sea hace rato están acá en mi canal o sea allí les invito siempre a que no paren de buscar o sea hay que bueno cualquier tema cualquier tema que ustedes tengan en la universidad por ejemplo este es básicamente un tema universitario entonces bueno si les gusta venir acá a YouTube a buscar entonces bueno hacer la búsqueda así de forma intensiva seguro que van a encontrar videos pues allí ya disponibles yo tengo ya videos del método tabular repito este es el tercero que he hecho y pues es la forma que como uno uno va distinguiendo como los distintos tipos de ejercicio o sea repito llega un punto en que con las integrales después de haber visto cada método si por separado pues llega un punto en que ya le lanzan a uno cualquier ejercicio y uno tiene que tomar la decisión por qué método lo va a resolver o sea eso suele pasar en la universidad entonces por eso repito es importante conocer muy bien en cada método cuáles son sus características cuáles son como las cosas que se pueden hacer cuáles no o sea la parte teórica repito muy importante y la práctica o sea hacer una cantidad suficiente de ejercicios de cada método de esa forma ya uno empieza a afinar si lo que es digamos la visión como esa detección temprana que uno puede hacer de un ejercicio y poder decir ah este es por tal método o no este mejor vamos a abordarlo por este camino si me entienden o sea al final es eso o sea eso lo da la experiencia esa capacidad de poder a simple ojo poder detectar o elegir qué método utilizar para un ejercicio eso lo da la experiencia no existe otro camino realmente no hay una fórmula mágica no hay pues como una receta así más corta no es el camino que da la experiencia y la práctica juiciosa de este tipo de ejercicios bueno con esto ya nos vamos a descansar hoy miércoles 14 de junio de 2023 muchísimas gracias a todos por su amable compañía en esta transmisión en vivo aquí les queda a sus órdenes un nuevo video de cálculo de una variable específicamente del tema de las integrales indefinidas y esta pues que ha sido resuelto por el método tabular que pasen una feliz noche los invito a que se suscriban al canal activen la campana de notificaciones para que no se pierdan las novedades los nuevos videos o las nuevas transmisiones en vivo y también los invito a que me sigan en mis cuentas de facebook twitter e instagram arroba julio profe net aquí en la descripción del video les dejo todos los enlaces de estas redes sociales y también mi página web julio profe punto net donde está a sus órdenes todo el contenido que he producido organizado por categorías y temas y además allí recuerden que hay material de apoyo hay documentos en pdf que les pueden servir para complementar todo lo que yo les ofrezco a través de los videos muchísimas gracias a todos por su amable compañía y nos vemos entonces en una próxima oportunidad hasta entonces y que descansen y que descansen y que descansen